Esta es un cazón, esta tiene que rondar por el precio de más de 200 mil dólares. Miren la diferencia de esta calle en comparación a otra que hemos grabado. Por acá, usted no ve ningún hueco en este asfalto. Atención, prohibido circular motos por quinta avenida. Ya ustedes pueden imaginarse en dónde estamos. Miren esta jepeta nueva, bonita, una Land Cruiser. Cuando se habla de Cuba, muchas personas solo piensan en un país que se quedó estancado y detenido en el tiempo. Pero existen dos caras y hoy les vamos a mostrar los sectores más exclusivos donde viven las personas de clase media, ricos y cuidados y millonarios. Casas de ensueño, bonitas y grandes. Pero en el video del día de hoy me acompaña un youtuber cubano que está en ascenso. Paquito Blog con nosotros. Nada, mi hermano, bendiciones. ¿Qué es mi bro? Gracias por la invitación al canal. Y sí, mi gente, como escucharon al chulo, wey, así mismo es. Hay casas de ensueño por esta zona, hay barrios de lujo donde solamente pertenece el 4 o el 5% de la población. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Porque mucha gente cree que en Cuba solo hay vehículos de los 50, de los 60, de los 70, pero también hay vehículos modernos de la actualidad. Exactamente, vehículos híbridos incluso. Vamos a darle entonces, Paquito. VECESA EN ABDORI CONGLANDES Y DE MOGL understands Esto, estas son casas bonitas. Miren. VECESA EN BÚBLOS. FAPINENTES VECESA EN ABDORI CINCE SUSTIGUIR慎 OISE VECESA EN ABDORI CEN should know Mira esta que grande también, bien bonita. Ahí no vive cualquier cubano. El cubano que vive ahí tiene que ser una persona pudiente, que tenga alguna relación en el Estado para tener una casa así. Y si no la tiene, como le dije, tiene que ganar buen dinero. Miren esta también, que grande. Este tiene como un flow de restaurante. No sé por qué está cerrado. Hoy domingo, estamos grabando un domingo. Esto normalmente es de los chinos, es de los chinos aquí. Los chinos aquí venden todo tipo de productos aquí y eso para las personas. Pero bueno, me imagino que está cerrado hoy porque es domingo. Ok. O porque si es feriado. ¿Y qué tipo de productos venden ahí? Porque eso tiene un flow de restaurante. Sí, también ofertan el servicio de restaurante aquí también y eso. Pero normalmente aquí lo que se coloca es una mesa. Ok. Y se vende leche, aceite, pollo, se venden pastas, todo tipo de cosas acá. Bien. Ahora, los chinos como dominando el mundo en todos los países. Sí, sí, sí. Hasta acá en Cuba también tiene su negocio. Allá en República Dominicana está muy invadido de chinos. Pero al final me alegro porque han generado, tiene su defecto, pero están generando muchas fuentes de empleo allá en República Dominicana. ¿Hay muchos negocios chinos aquí también en Cuba? Aquí en Cuba hay muchos negocios chinos. Ok. Hay negocios que venden mayoristas y eso a los pequeños negocios, a los pequeños cuentapropistas, a los TCP. Y realmente se ven chinos portugueses. También hay muchos chinos acá estudiando español y estudiando otras carreras, entre muchas otras cosas. Ok. Aquí esto parece como un hotel o una residencia, vivienda. Eso es como un... ¿Apartamento será? Sí, esto es como que... Ahora lo vamos a ver por el lado. Sí, sí. Ahora lo vamos a ver por el lado. Esto es como un pequeño hotel, pero viene siendo para unas personas en específico. Ok. Ahí pueden ver. Altura máxima 2.1 metros. Es grande, es bien grande, porque miren la estructura. Inicia allá, miren acá, y continúa allá, y luego continúa para allá. O sea que eso tiene que tener fácilmente más de 100 habitaciones. Y cuidado, yo creo que si dije 100, son pocas. Bueno, miren, allá pueden ver lo que es la embajada de Rusia. Wow. Están viendo en breve unos cuantas embajadas de diferentes países. Por esta zona, ¿verdad? Sí, normalmente las embajadas se encuentran en Quinta Avenida. Pero, ¿sabes? No se pueden grabar. Ok. Normalmente no se pueden grabar, no se ven de grabar. Pero realmente no, esta zona es de gente pudiente, de gente que se desenvuelve de otra manera. Que normalmente la mayoría tienen sus casas aquí en Cuba, pero viven en el exterior. Ok. La mayoría a veces utiliza sus casas como medio de vacaciones o las rentan para extranjeros. Las tienen en Airbnb y esas cosas. Ok, esto acá, acá. Aquí veo una bandera grande de Cuba. Editorial, Pueblo y Educación. Miren qué grande. Inicia allá y termina allá. Sí me estoy fijando de que hay poca basura. Al parecer por acá, el ayuntamiento también se le dice a los que recogen la basura. La alcaldía. ¿No se le dice así? Los barrenderos, los que trabajan en salud pública, los que trabajan en comunales, hacen un buen trabajo en esta zona aquí porque recogen la basura. Por lo menos de la mayoría de los sitios de este lugar. Sí, pero tú sabes que aparte de qué... Oh, mira acá, mira acá. Miren qué bonito está el césped. Wow. Ve ese simbolito azul es que es renta para extranjeros. Ok, ¿cuál? El simbolito azul que está en la puerta. Ok, ese símbolo que está allá es que se renta para extranjeros. Miren acá. Acuario Nacional, ok. Allá lo vieron, el edificio, ese es el edificio de la embajada de Rusia. Wow, pero Rusia tiene una embajada grande aquí en Cuba. Entonces, ¿esta calle cómo se llama? Esta que está por acá es la calle 60. Ahora mismo vamos a estar subiendo más para allá arriba, a ver otras casas, otros lugares. Ok. Esta es la calle 60. Ya Paquito le acabo de decir. Y nada, vamos con... ¿Sabes algo que yo te quería decir allí? Cuando tú dijiste de que se recogen la basura. Pero yo creo que independientemente de que recogen la basura, también por las personas que viven por aquí, aportan a que no haya basura en la calle. Porque pueden recogerla, pero si la persona la tiran a una hora no debida, al final siempre va a haber basura en la calle. De seguro hay un horario que se cumple. No, no, aquí no se cumple ningún horario. Aquí se bota la basura al horario que las personas tienen. No es como en otros países que a lo mejor las personas tienen un horario para botar la basura y el camión pasa a cierta hora. Ok, ¿a qué no es así? Aquí a veces por la falta de combustible se recoge la basura cada 15 días. A veces en menos tiempo, a veces en mucho más tiempo, dependiendo la zona y el área. Ok, aquí vemos que es, acá en Cuba, señores, también hay quinta avenida. No crean que solo en Nueva York, menos allá. Esta es la quinta avenida. Mira allá donde lo dice. Nosotros vamos por la calle como que somos vehículos. Vamos por acá. Vamos a coger la acera. Estas calles son bonitas por aquí. Calle 60. Para acá adelante yo me presiento que vamos a seguir viendo vehículos costosos. Cosa que es escasa en Cuba. Solo hay ciertos sectores como en el que estamos, que se transitan esos vehículos, ya que los dueños viven por acá. En la parte de La Habana solo vemos vehículos de los 80, de los 50. Yo andaba en uno del 52, en uno de los videos que estarán viendo de la serie en Cuba. ¿Esto es una embajada también? No, no, esto es un hotel. Ok. Ahora vamos a ir a la parte de los hoteles, la parte de las casas bonitas. Algo que me llama la atención, Paquito Bloch, es que en esta zona como que no hay mucho movimiento de personas. ¿A qué tú crees que se debe eso? Se debe a que la mayoría de las personas por acá andan en moto, en carro. También al ser domingo no hay mucho movimiento de personas. La gente prefiere descansar en sus casas, dedicarle un tiempo a la familia. Pero como tal, es verdad lo que tú dices. Esto no son aquí, es una zona medio congelada. No hay tanto movimiento de gente como en otras zonas de La Habana o Cuba en general. Ok, ok. No hay también la parte pudiente, diga le clase media, clase alta, rico. Mayormente no paran en la calle como en los barrios. Están trancados en su casa. Exacto. Ahí en la República Dominicana es así. Y aquí en Cuba veo que sí también. En esta zona no te vas a encontrar a las personas en las esquinas. Exacto. Y es raro que te encuentres a alguien así jugando dominó. No sé que vayas a las entrecalles y a los barrios un poquito más apartados de esta zona como tal. Pero generalmente aquí todo el mundo es salida, ¿sabes? Como que se mantienen adentro de sus casas y salen nada más que recoger y buscar lo que necesitan en el momento. Exacto, exacto. Y que tienen la comodidad en su casa para no salir para afuera. Y aparte tienen personas, lo que pasa es que aquí la gente tiene personas que les hacen los mandados, les hacen las compras. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Sí. Nada. Mira, esta que vemos aquí en la avenida. Mira que raro esto acá, en esta zona. Sí, eso es el contraste. Sí. So. Acá estamos en la avenida Séptima. Seguimos viendo edificios por acá, edificaciones, apartamentos, miren ese ahí. Eso se ve como que son apartamentos. Miren acá, hey. A eso le decíamos cepillo en República Dominicana. Cepillo le decíamos a eso, mirenlo ahí. Ya eso es muy difícil que lo podamos ver en mi país. El que es en República Dominicana sabe lo que estoy diciendo. Cepillo le decíamos a ese vehículo. Ya hoy en día no se ve allá. O sea, pero aquí en Cuba sí es algo normal ver ese tipo de vehículos bastante viejos todavía circulando en las calles. Y nosotros nos quejamos allá de que por esos carros conchos, los carros conchos, lo que le llaman acá en Cuba, carro colectivo. La mayoría de todos estos vehículos tienen maquinaria y piezas de adentro nuevas, ¿no? Sí. Porque ya llevan demasiados años rodando. Entonces eso es lo que pasa. Pero por afuera la carrocería se sigue reparando. A veces se importa una pieza de respuesta como tal. Pero es muy difícil conseguir las piezas de esos vehículos aquí. Sí, sí, sí. No, que son bastante viejos. Ya esas piezas me imagino que no las fabrican ya. Miren qué hermosa esta casa que está a mi empalda. Lléguenle. Esta. Esta es de ambos niveles. Voy a ver si tiene el logo rojo o azul. No, esta casa yo creo que la compró un cubano americano. Ok. Según tengo entendido. Para rentarla a los extranjeros y hacer un negocio o algo así. Ok. Pero esta no tiene logo ni nada. Ok. Esta la compró un cubano americano. Me cuenta Paquito. Ya escucharon. Para rentarla o hacer algún tipo de negocio. Lo que sí sabemos. Miren el césped. Qué bonito. Miren. La cerámica. Bien bonita. Nueva. Miren la estructura. Moderna. A esto le llamamos una casa moderna. Ya que ustedes vieron cómo son. La mayoría de casas de Cuba se han quedado en el tiempo. Me sorprende que a pesar de la zona estoy viendo el asfalto en mal estado. Sí. Eso es porque aquí se han pasado muchos años y no se arreglan las calles. En algunos sitios están arreglando las calles, pero todo va muy lento. Marcha demasiado lento. Miren una jipeta ya. Ya estamos comenzando. Miren. Miren esa jipeta. No se ve bien la marca. Si es KIA. Pero es una jipeta. Sí, es KIA. Moderna. Seguimos viendo casas bonitas y modernas en los sectores exclusivos de Cuba. Miren eso. Ambos niveles. Ahí pueden ver que cuentan con lo que es aire acondicionado. Esto es como un parque bien grande. Miren. Miren esta casa. Blanca por completo. Acá en Cuba hay un código que todas las casas que estén pintadas de blanco por completo son las personas que tienen más dinero. O sea, si usted vio una casa blanca, son personas adineradas que viven dentro de ella. Son códigos entre esas personas que tienen el poder adquisitivo por encima de la media. Código entre ellos. Si pinté mi casa de blanco, ya mis vecinos o las personas que me rodeo, que están al mismo nivel que yo o más por encima, saben que tengo bastante dinero. Bueno, aquí pueden ver una embajada, miren. De Etiopía. Déjame grabarles las fotos. Embajada de Etiopía. Aquí, miren la bandera ahí. Eso allá. En Etiopía. Pueden ver. ¿Estás cerrada ahora? No, no. Ah, porque es domingo. Ok. ¿Cómo están? ¿Todo bien, hermano? Todo bien, hermano. Gracias. Bendiciones. Miren ese jardín. Bastante bonito. Guau. Chequea. Excelente. Un jardín, la naturaleza. Ambas sillas ahí. Un jugo de limón. O una cervecita. Ay, de esas que le gustan al cubano. La cerveza preferida de los cubanos es la Cristal. Sí. Es la favorita de Cuba. La Bucanero es un tanto más fuerte que la consumen muchas personas, pero no tanto como la Cristal. Ok. Yo la probé la Cristal. Buena, eh. Buena, buena. La probé ya esa. Miren ahí. En esa residencia pueden ver que hay cuatro vehículos y ninguno es antiguo. Todos vehículos actuales. Mira ese también, vehículos modernos. Ahí también, miren. Hyundai. Mira acá una Nissan. Es para que vean que todo país tiene sus partes, tiene su zona. Hay una zona que usted solo va a ver vehículos de los 50, de los 60, de los 80. Por ahí hay una zona de Cuba que usted va a ver vehículos de la actualidad. Y es donde estamos ahora mismo. Miren esta jeepeta. Nueva, bonita. Una Land Cruiser. Miren que bonita se ve esa calle para allá. Mira la casa esa. Esa casa tiene renta de habitaciones 24, 7. Ok. Y tiene restaurante con servicio de domicilio, cafetería. Ok, ahí pueden ver. Ahí hacen entregas a domicilio. Ok. Ahí se entrega a domicilio y se rentan como cuatro o cinco habitaciones. Mira los tanques de agua ahí arriba para que no falte el agua. Los tinacos. Allá decimos tinacos. Es un carrito aquí así. Sí, miren ahí. De unos 8 mil a 15 mil dólares aproximadamente dependiendo de las condiciones. Ok, miren. Un carrito de esos aquí en Cuba cuesta de 8 mil, 10, 15 mil dólares. Dependiendo la condición en la que esté el vehículo. Usted hace la conversión a pesos dominicanos y sabrá más o menos cuántos son. Miren esta zona. Bonita, limpia, exclusiva. Vamos a bajar a ver los hoteles, los últimos recientes que se han construido aquí en Cuba. Ok. La zona por ahí abajo que es zona de mar, zona de negocio. Esto es una... Mi pime, ¿ves? Ok, mi pime. Negocio privado. Bien. ¿Está bien? Zona de embajada. Ya esto por acá es... Miren acá. Zona de embajada. Esta es la embajada de España. ¿La de República Dominicana está por aquí? La de República Dominicana. ¿No has visto eso? Hay que buscarla en el mapa. Ok. Debe estar cerca por aquí. Es el hotel Starfish. Ok. Ok. Todo esto son embajadas, pero al mismo tiempo son como pequeñas sucursales también que brindan un servicio. Ok. Miren qué interesante este letrero que acabo de ver. Para que ustedes vean lo exclusivo, que es esta zona por acá. Chequen. Atención. Prohibido circular motos por 5ª avenida. Es decir, que no pueden circular motores por esta área. Ya ustedes pueden imaginarse en dónde estamos, en qué parte de Cuba estamos grabando ahora mismo. Miren este hotel, de lujo, moderno, es el Panorama. Uno de los más exclusivos de Cuba. ¿Es reciente ese? No, hace un año de tiempo. ¿O tiene un tiempo ya? No, hace un año de tiempo, hace un año ya. Pero veo que, ¿pero le hicieron alguna remodelación o de que lo construyeron estaba así? Sí, a veces le hacen alguna remodelación internamente y externo y eso, pero ese lleva muchos años construido. Ok. Se ve bastante bien ese hotel. La mayoría de los hoteles aquí no fueron construidos, fueron como que expropiados cuando triunfó la revolución en el 1959. Como el Habana Libre, el Hotel Nacional, todos esos hoteles que pertenecían a propiedades, pertenecían a los mafiosos italianos aquí de Cuba. Este hotel que acabamos de ver en sectores exclusivos de Cuba es muy duro. Chequen que lindo es este hotel. Este es reciente. Aún no está ni siquiera inaugurado. Lo que sí podemos tener por seguro es que va a ser un hotel prácticamente... ¿Pero ya se inauguró? Ya se inauguró ya. Ok, me dicen que ya se inauguró. Pensé que no porque veo como que están construyendo todavía. ¿Ves? Veo que están como en construcción. ¿Y la apertura cómo ha sido? ¿Ha sido exitosa? Del lado de allá. Del lado de allá vamos a tener otros ángulos visuales y vamos a ver el hotel como tal. Esta parte parece que todavía sigue en construcción. En construcción, ajá. Pero del lado de allá es donde está el parqueo, donde se ve ya todo el hotel hecho completo. Es bien estructurado. Si es por cómo se ve, este tiene que ser uno de los hoteles más visitados de Cuba a través del tiempo. Porque es moderno, es bien grande. Me imagino que tiene que ser bastante cómodo por dentro. ¿Cuántos niveles tendrá ese hotel? Voy a buscarlo y se lo dejaré aquí escrito en pantalla. Pero de que es alto, lo es. El cubano de a pie como tal no puede visitar este tipo de hoteles ya que su bajo salario no se lo permite. Acá en Cuba se gana mensual aproximadamente 7, 8 dólares al mes. ¿Cómo usted cree que un cubano que quiera visitar un hotel como este va a poder venir? ¿Eh? No puede. No le dan ni siquiera para el pasaje ese dinero que ganan. Entonces simplemente tienen que conformarse con ver este hotel, pasar por aquí, tomarse fotos. Porque no ganan dinero suficiente para poder hacer una estadía y disfrutar de estos hoteles modernos que están en su país. Pero quienes lo disfrutan al final no son ellos, son los extranjeros que sí tienen el poder adquisitivo para durar una noche, dos noches, tres noches. Una semana en este hotel. El cubano se conforma con verlo con que esté en su país ya que este tipo de infraestructura avanza un poco la modernidad de Cuba. Ya que se ha quedado estancada en el tiempo. Como le acabo de decir, el cubano tiene que conformarse con venir a tomarle fotos a este hotel. Como lo está haciendo este cubano que está al frente de mí, vi que se parqueó ahí en su bicicleta y le estaba tomando fotos. Tiene que conformarse con eso porque el dinero que ganan acá no le alcanza para poder darse un gusto de ese nivel. ¿Hermano, le gustó ese hotel? ¿Cómo está? ¿Le gusta ese hotel? Está muy duro, ¿verdad? Y moderno. No sé si le puede entrar para nosotros. ¿No le puede entrar para allá? Sí, pero para nosotros no. ¿Para usted no? Yo lo tengo para acá en cobertura, va a entrarle. ¿Para usted no trabaja? ¿Pero no le gustaría visitar ese hotel un día? Nada, pero mira, pregúntale a la niña si le gustaría ir. No, ¿te gustaría ir? ¿Lo has visitado tú ya? No, no. ¿No? ¿Cómo? Nunca. ¿Por qué no lo has visitado? Hay cobertura económica muy bien. ¿Por qué? ¿Y para los turistas? O sea, ¿un cubano no tiene el poder adquisitivo para visitar un hotel como este? Cubano va a pie, ¿no? ¡Wow! ¿Jamás no? ¿Nadie sabe? Cuando se habla de comerciales turísticos para atraer al turista a Cuba, esta es la zona en la que graban todos esos videos que ustedes ven en las redes. Es una publicidad que se hace para que así más extranjeros visiten este país. Y ahora más con este gran y espectacular hotel que han hecho acá en Cuba. Esta es la entrada principal. Miren ahí, la otra toma que ustedes vieron, que estábamos parte de atrás. Pero miren qué bonita y hermosa es la parte de adelante. Chequen. Se dice que estos hoteles están vacíos. Ya que en este momento, Cuba no está pasando por un momento bueno en cuanto a visitas de turistas. Y por esa razón, prácticamente mucha gente dice que esto puede irse a la quiebra pronto. Miren ahí, otra casa blanca por completo. Quiere decir que la persona que vive ahí es dueña de esa propiedad y tiene su dinero. Habana Bus es un bus turístico y muchos cubanos lo critican bastante, ya que es ticket para transportar a los turistas, pero cuando tú lo ves en la calle están vacíos. Es decir, están gastando un combustible en barde prácticamente. Sin embargo, para recoger la basura de la calle se escudan de que no hay combustible y por eso muchas veces se dilatan 15 y 20 días para recogerla. Por eso pueden ver que en La Habana Vieja, entre otras calles, hay mucha basura en ellas. Esta es grande, esta tiene algunos como 300 metros de largo, más o menos 200, 250 metros de largo y también es blanca. Ya ustedes saben lo que quiere decir cuando vemos una casa grande que es blanca por completo. Eso quiere decir que hay, si les ha gustado este momento este video, denle like, que es gratis. Seguimos conociendo los sectores de ricos en Cuba. Cuba. Miren cómo en la esquina marcan los nombres de la calle. Por ejemplo, de este lado estoy en la calle 36, ¿verdad? Pero si me pongo aquí, estoy en la avenida séptima. Ahora estoy en la calle 36 y de este lado estoy en la avenida séptima. Esto también lo hacen en las fronteras. Por ejemplo, en República Dominicana, en la frontera con Haití, hay este tipo como de muro donde marcan y dividen los territorios. También lo hay en este país, Nicaragua y Costa Rica. Hay un muro como este donde dividen los territorios y están marcados. Que tú cuando cruzas estás en Costa Rica y cuando vuelves estás en Nicaragua. También pasa aquí en Cuba, en las calles, en las avenidas. En República Dominicana no hay de esto. Solo lo hay en la frontera. La mayoría de estas casas son actualmente embajadas de diferentes países y de personas diplomáticas, personas que están en el gobierno. Pero tiempo atrás estas casas eran de empresarios cubanos que hoy en día ya no le pertenecen. Los mismos ya no residen acá en Cuba. La mayoría viven en el exilio, prácticamente en Estados Unidos. Miren acá les muestro la Casa de la Música de Miradomar. 60 años, Casa de la Música. Una estructura antigua, pero a pesar de eso se le ve que le dan su mantenimiento para que se mantenga acorde y al nivel de lo que es el arte. Un dato muy interesante y es que en Cuba ninguna persona puede tener más de dos propiedades. Una en la ciudad y una en el campo o en la playa. Pero lo que hacen muchas es que agarran y rentan una y le crean más de 8 o 10 habitaciones y así generan más dinero con esto de la renta. También agarran y compran otras propiedades y no la ponen a nombre de ellos. La ponen a nombre de cualquier familiar y fácilmente tienen hasta 10 casas. Pero nadie les llega porque tienen dos a nombre de ellos y las demás están a nombre de parientes. Miren aquí la jipeta. Esto de la P es porque es particular. O sea, este es un vehículo privado. Cuando tienen la B es un vehículo estatal. La E, embajada, etc. Antiguamente las placas de los vehículos se diferenciaban por colores. Verde, azul, etc. Pero ahora mismo todas son blancas. Lo que la diferencian son las letras. Miren esto. Ahí están viendo. Todas estas son casas grandes. Una propiedad en uno de estos sectores te puede costar fácilmente algunos 50 mil dólares. Como que nada y nada. Pero esta casa, miren esta que está acá. Fácilmente te puede costar más de 100 mil, 150 mil dólares. Que si lo calculamos en el peso cubano. Ya ustedes saben de cuántos millones cubanos estamos hablando. Miren esta casa de lujo. La mayoría de estas tienen cortinas de árboles en la verga. Mira, eso es para que las personas que pasan por acá no puedan ver para adentro. Mira acá, ustedes ven. Esto le llaman cortinas de árboles. Y aquí también tienen belgas. Mira, para que nadie pueda entrar por ahí. Ningún animalista. Esta es blanca completo. Esta es blanca por completo. Y ustedes ya saben, cuando una casa está pintada de blanco, eso es un código entre las personas con poder adquisitivo en Cuba. Entre ellos mismos tienen sus códigos. Miren qué bonita esta casa. Y como ya les dije, las cortinas de árboles para que nadie pueda ver hacia adentro. En mi país, República Dominicana, la llamamos para que nadie pueda pendenciar. Miren las diferencias de esta calle en comparación a otra que hemos grabado. Por acá, usted no ve ningún hueco en este asfalto. Aparte de eso, no ve basura. Estos son de los sectores que las personas encargadas de recoger la basura sí cumplen y pasan por aquí diariamente o los días que les toca o cada cierto tiempo para recoger la basura. Para que todo esto se vea limpio y en orden. Esa es una de las cosas que hace que en este sector las casas sean costosas. Acá hay viviendas que cuestan fácilmente 200 mil dólares, que son varios, varios millones de pesos cubanos. Todas estas casas grandes y bonitas tienen perros, patol alemán de guardián. No me voy a acercar mucho. Miren ahí los platos, pero él está por ahí encomiendo los ahí ven. Él está por ahí, estaba encondido. Así que miren ahí lo que le acabo de decir para que las personas no se acerquen y no vean nada para adentro. Miren qué bonito es esta área. Chequen. Miren. La gente con su propia marquesina en su casa. Miren el contraste entre un vehículo modelo y un vehículo prácticamente antiguo. Miren la limpieza de estas calles que hay por acá. El orden, el césped bien cuidado. Ustedes no ven un vaso, no ven una funda, no ven basura por parte, por acá. Esta es un cazón. Esta tiene que rondar por el precio de más de 200 mil dólares. Miren. Ahí ven la bandera cubana. Chequen allá. Miren la diferencia, el contraste. Miren el contraste. Miren esto aquí hermoso. Y miren allá. Unos edificios que viven personas. Miren esta casa. Pero se ve como si estuviera abandonado. Pero viven personas porque miren allá donde están las ropas. En los tendederos. Miren esta zona por aquí. Bastante tranquila. Limpia también. Miren el asfalto. Igual de bonito que uno que le acabo de mostrar hace unos minutos. Las casas solitarias. Como si no vivieran personas. Lo que pasa es que están dentro. Todo el que vive por este lugar, en una de estas casas grandes, de seguro tiene comodidad en su casa. Para no tener la necesidad de salir a la calle a buscarse lo que no se le ha perdido. Una persona que vive con aire. Internet. Que no le falte la comida. Que tenga una buena televisión. Dígame usted. ¿Qué va a buscar de aquí afuera? Nada. Gracias a ese hermoso público del canal Chulo Güey TV. Esto fue recorriendo los sectores más exclusivos de Cuba. Donde hay muchas casas hermosas y grandes. La otra cara de la moneda. La que pocos te muestran. La vieron en este video. Suscríbanse al canal. Denle a este video. Síganme en Instagram. Arroba Chulo Güey TV. Comente ahí debajo que están leyendo. Y respondiendo a todos los comentarios. Gracias.